A ver si en los mochis hay Ok, a ver, a ver quién se anima a bailar la danza del venado por acá Estamos en Semana Santa Se reescuchen los rayones, ándale, ándale Yo el cochuculi se está subo, chuculi mazapo y la quise acá Yo el cochuculi se está subo, chuculi mazapo y la quise acá Amanice yo cuyapón, no, 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 mamá, sí, si huelama Amanice yo cuyapón, no, no, mamá, sí, si huelama Echale yo lloréme, ahí está acá, ahí está tu hombre A ver quién sigue A ver en los mochis hay Eh, ahí va, vámonos Se hueló lloréme, se pa' veces cantar Y acá uyo ¡Li, Ji, Gua, Jo, 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 Jo Nes pa' veces cantar Y acá uyo ¡Li, Ji, Gua, Jo, Jo, Ju, Jo Huam, me besu, venve, me la junha y justa aca Guam, me besu, venve, me la junha y justa aca Y le coño voy pa' huelama Esta vez es pa' huelama Y le coño voy pa' huelama A ver si le dan un billete de quinientos O un bote Y le coño voy pa' huelama Esta vez es pa' huelama Esta vez es pa' huelama Y le coño voy pa' huelama Má mucho más, musala, macho y pusi Se nota y huelama Y le coño voy pa' 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 huelama A ver compadre Chayo, veamos eso, la cumbia por ahí, el 1, 2 y 3 se baila, se baila y se disfruta la cumbia compadre Y dice 1, 2, 1, 2, 3 Y 1, 2 y 3 al derecho y al revés, 1, 2 y 3, su temo es yo también 1, 2 y 3 al derecho y al revés, 1, 2 y 3 su temo es yo también El térmico se relleno lo deja de bailar, 1, 2 y 3 se baila, se va a caer pa' atrás El Lomo chica en el sur, también aquí en la ciudad, todos los se preparan pa' ponerse a bailar Uno, dos y tres, al derecho y al revés Uno, dos y tres, tú te mueces yo también Uno, dos y tres, al derecho y al revés Uno, dos y tres, tú te mueces yo también ¡Sí, sí, 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 bailando! ¡Ya se cansaron! Uno, dos y tres, al derecho y al revés Uno, dos y tres, tú te mueces yo también Uno, dos y tres, al derecho y al revés Uno, dos y tres, tú te mueces yo también El cerrimito cierra y uno lo deja de bailar En el uno, dos y tres, se van a caer pa' atrás En los mochillas en el sur y también aquí en la ciudad El mundo se prepara pa' ponerse a bailar Uno, dos y tres, al derecho y al revés Uno, dos y tres, tú te mueces yo también Uno, dos y tres, al derecho y al revés Uno, dos y tres, tú te mueces yo también Seguimos avanzando con el cubo y compones A ver cómo dicen, para que sigan bailando arriba las mujeres Y toma, y dale, y dale, y toma ¡Vamos, pasados! ¡Zo, zo, zo! Es una víbora ponzoñosa, se me quiere ese aboguero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora peligrosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Antes que me pique a mí Seguimos, seguimos avanzando con las cumbias Compadre, claro que sigamos avanzando Se llama la cumbia y los pajaros, compadre ¡Valece, compadre! ¡Zo, zo, 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 zo! ¡Uh! ¡Es un manique hecho cuarto! ¡Olévenle! En el tiempo los apóstoles, los hombres eran muy bárbaros Estudían a los árboles, se quemaban un cigarro Estudían a los árboles, se quemaban un cigarro Estudían a los árboles, se quemaban un cigarro ¡Echale! El otro día me emborraché, y bastante tomado Y ontem, martes y miércoles, fue viernes y sábado Y ontem, martes y miércoles, fue viernes y sábado Y ontem, martes y miércoles, fue viernes y sábado ¡Ese fuerte aplauso que se escuche! ¡Qué bonito lo bailaron! ¡Qué bonito se divierten! Así que, estamos de fiesta, así que familiares y amigos Avanzamos con más melodías y con más cumbias Ahorita también traemos la base con mucho gusto Para otro popurrí de cumbias Avanzando con mucho más y mucho más melodías para ustedes